PODEROSA ORACIÓN DE INTERCESIÓN PARA ESTOS TIEMPOS Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús, por su sagrada pasión, por su presencia real y misericordiosa en la Santa Eucaristía, por el corazón doloroso e inmaculado de María, envía tu Santo Espíritu para que por su santa y poderosa unción, nos otorgue la salud del alma y del cuerpo, protegiéndonos de toda amenaza actual o futura. Ahora, permítenos caminar bajo el manto de María, nuestra Madre amorosa, tu Hija dilecta y llena de gracia, junto a San José, a todos los santos cuyos méritos has reconocido y protegidos por San Miguel Arcángel y sus milicias celestiales. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Amén.